hola amigos bienvenidos a este tutorial de virtual dj este hoy quiero enseñarles como cargar tus dj spats tus originales dj spats de los que tu haces en sunforge o adobe edition asi como esos que tengo aqui este vamos a oirlos aqui previamente para ver de cuales son estos son algo de lo que he hecho yo ok estos son dj spats que he hecho yo no muy buenos porque los he hecho muy rapido pero en fin yo solo quiero mostrarles como cargarlos en su virtual dj este para empezar bueno abrimos virtual dj no importa que version sea yo tengo el version 7 este vamos rapidamente a sampler aqui aqui este vemos que todos son originales del virtual dj con los que vienen como el la famosa sirena o todos esos que son originales del virtual dj pero tu quieres algo mas como cargar tener nuevos ya sea puedes bajar este por internet en nuevos efectos o de los que tu haces en sunforge o adobe edition dj spats bueno para empezar a cargarlos aqui tienes que ver esto que esta aqui es un click y aqui donde dice load es un click y aqui es donde estan los este los efectos entonces cuando tu quieres cargar uno este bueno tienes que buscarlos aqui por ejemplo los que tengo los que tengo en el desktop aqui los tengo aqui abrimos los desktop y aqui estan podemos cargar este que dice dj damos doble click y ya esta aqui si mas volumen hay esta mas volumen pero bueno esta es una muestra ok ok entonces ya lo tenemos aqui pero cada vez que necesitemos cargar un nuevo tenemos que buscarlo aca en los archivos ok este pero hay otra forma de cargarlos aqui donde estan todos los efectos los que tenemos que hacer es bueno basicamente cerrar virtual dj y vamos a my computer en my computer vamos a descolocarse abrimos descolocar y de ahi nos vamos al como se llama al a los archivos program files esto aqui abrimos este y buscamos virtual dj aqui vamos a buscar virtual dj aqui esta es este que damos doble click para abrir y aqui esta y aqui buscamos el archivo sampler que es este ok si van a cargar si van a cargar skins aqui van a cargar simplers aqui en este en el simplers hacemos doble click en el simpler y aqui podemos este ponerlos bueno vamos a reducir esto y aqui aqui vamos a reducir esto y aqui donde tengo los ya los este seleccionados los pads de dj los copiamos ok copiamos estos copiar y aca aqui damos click en la parte de nuestro blanco aqui y damos click en la parte de nuestro blanco aqui y damos clic derecho y luego aquí damos paste para empastarlo y ya están aquí están ahora cerramos esto y este abrimos virtual y ahora vamos a buscar los los pads que acabamos de meter aquí dando clic aquí una vez y luego aquí donde dice load, abrir y ya están aquí por ejemplo aquí está uno, este y aquí están estos tres ok y bueno ya es más fácil de encontrarlos aquí ya no tienes que abrir esto acá y buscarlo en los archivos donde lo tenías porque van a estar permanente aquí en este lugar entonces va a ser fácil para ti encontrarlos y ya fácil de cargarlos por ejemplo aquí para cargar esto damos doble clic y ya se cargó aquí está y así pueden hacer con cualquier disc pad con cualquier sonido por ejemplo yo hice esto de la guitarra copiado y cortado de una canción de Sugar Ray nomás como para música de fondo le pueden hacer loop para que no se pare para que esté continuamente tocando aquí el loop real y la ampere que tenga el loop y no para la canción, digo el ritmo cualquier ritmo que quieran nomás que tienen que recortarlo muy bien para que no se oiga la diferencia bueno amigos pues yo creo que esto es todo este 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 o no los que quieren escuchar algunas canciones ahora sí vamos este, con los efectos pronto cargamos una cancion de la agrupacion Margen Y este Usamos los efectos que cargamos Bueno, un efecto que cargue Y aquí es un causareto Esto era todo Es una forma de cargar Los DigiSpads En tu Virtual DJ Recuerden, pues tienen Preguntas y comentarios Para mejores resultados Hasta pronto